El alcalde de Almería y candidato popular Ramón Fernández Pacheco ha visitado las instalaciones de la lonja del puerto de Almería acompañado de miembros de su candidatura y de la delegada de Agricultura y Pesca de la Junta, Aranzazón Martín, aprovechando esta visita para mantener un encuentro con delegados del sector pesquero de la capital, representados en este caso por la Organización de Productores Pesqueros de Almería, ASO Pesca, presidida por María Ángeles Cayuela, en el que ha trasladado su compromiso de dar un mayor apoyo al sector desde la administración local en el objetivo de que la ciudad mire hacia el mar. Presente en la descarga de pescado de las embarcaciones llegada a la dársena, Ramón ha querido destacar el protagonismo de un sector que ocupa alrededor de 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos y en el importante escenario de actividad económica y turística que supone el puerto pesquero, protagonista de muchas de las visitas guiadas que se realizan como parte de la promoción de la ciudad. También ha querido resaltar la calidad del producto que llega a la lonja a base de la gastronomía almeriense y protagonista destacado de la realidad que este año disfruta la ciudad, ser capital española de la gastronomía. Gracias. Gracias. Gracias.